esta manga es la forma artesanal porque normalmente pues en la industria esto lo montan de otra manera para que mis camisas queden con muy buena factura hola amigos cómo están yo sé que ya en el vídeo un vídeo pasado yo les mostré cómo se montaba una manga hoy la voy a volver a montar ya en otra camisa para mostrarles de pronto el proceso artesanal que hago yo este proceso artesanal se basa en esto aquí doble esto yo me apoyo mucho de la plancha como lo doblo generalmente quemándome los dedos pero antes tenía unas plantillas metálicas aquí por ejemplo está un poquito ondulado pero aquí doy todo todo el contorno de donde voy a doblar y lo hago de forma controlada entonces les voy a mostrar un poco como utilizo vapor recomiendo mucho utilizar una plancha con muy buen vapor y siempre irlo marcando que no nos queden por ejemplo aquí me quedó una ondulada esa ondulada la borro entonces yo a veces utilizo aquí un pedacito de cartón lo ideal es que esto sea metálico que es lo que ocurre que los metálicos viejitos que yo he usado en algunos lados utilizo esta siempre dejándole un poco menos de un centímetro bien recomiendo vapor sí y acá hago esto también se puede optar por colocar una simbra es decir coser aquí por el orillo aquí por todo el orillo una hebrita y recogerla que también lo he hecho en el pasado pero por ahora les estoy mostrando más o menos cómo pueden ustedes doblar esta pestañita para sentar bien su manga esta manga es la forma artesanal porque normalmente pues en la industria esto lo montan de otra manera esta plantillita recomiendo que si pueden hacerla en metal haganla en metal o si no pues cada tanto se hacen uno en cartón y ya eso es todo pues estos son cartones que me quedan por ahí de distintos moldes los retacitos que quedan de los moldes pero pues luego de que hayan logrado definir perfectamente la manga de su cliente este es el proceso que yo que yo yo hago de forma artesanal para que mis camisas queden con muy buena factura sobre medidas y pues obviamente que toma tiempo pero es mi forma artesanal de hacer camisas de muy buena calidad porque estas camisas estas mangas quedan con bastantes costuras en el monte de la de la cabeza de manga parte debajo les muestro aquí tengo la manga vean la manga esta es la portañuela esto debe ir hacia atrás y si se dan cuenta en la manga aquí en la manga hay cabeza de manga esto que está más revocado es la parte de adelante de esa manga y esto que está menos revocado es la parte de atrás de la espalda de esa manga entonces hay que tener especial cuidado aquí en la camisa esta es la parte de la camisa esta es el botón la parte de adelante esta es la parte de atrás entonces como tenemos claro que esta es la parte de atrás esta es la parte de adelante esta esta manga vendría así en esta posición yo para que lo doblo porque esto tiene que quedar en este sentido como si hubiera sido hecho con cerradora entonces yo me voy a montarlo ya en la máquina justamente midiéndome aquí un centímetro esto también lo pudiera planchar pero yo lo hago al ancho del pie para que cuando yo doble pueda pisar tiene que hacer esto aquí esto así esto así tiene que ir así la camisa dobla hacia adentro aquí y esto que yo doble me sirve como patrón ancho donde yo voy a coser bueno voy a la máquina bueno amigos entonces ya tal cual como nos venimos de allá nos sentamos en la máquina ya le conocemos la posición y a donde debe quedar entonces que hacemos esto y yo entiendo que estamos trabajando tono a tono rematamos y nos vamos con el orillo de la camisa juntándolo dejándolo sobre el filo del doblez que acabamos de hacer de este doblez sobre este filo los dos filos enfrentados bien y el ancho del pie se va a ir sobre este filo y el ancho del pie se va a ir sobre este filo espero estar siendo claro que me puedan entender porque toda la parte que doblea ya en la plancha de la manga no la coso no la tengo en cuenta simplemente coloco enfrentados los dos filos y me guío solo por el orillo de la camisa y dejo el ancho del pie no estiro ninguno de los dos ya aquí si se dan cuenta desde este ángulo estamos juntando solo los filos de las telas y el ancho del pie que se está teniendo en cuenta es el ancho que está con respecto a la camisa y no la manga por eso es ideal que el doblez que hacen en la camisa sea lo más paralelo posible para que cuando montemos la manga nos quede igualmente paralelo o sea el doblez que hemos hecho nos sirve perfectamente de guía aquí en esta parte donde está la curva que es un poco más durita debemos tener especial cuidado que no nos queden arrugas que no nos queden pliegues vean aquí si ven está igual de largo y miren cómo queda aquí ya en esta parte que es un poquito más recto y bueno vamos a ver una cosa fíjense aquí esta es la manga esta es la camisa este es el revés de la camisa y este es el revés de la manga entonces vamos a darle la vuelta o sea cuando cuando la camisa quede quede debe quedar así pero que hay que hacer aquí para darle ese acabado que queremos darle como si fuera montado en una en una industrial aquí lo estiré y se reventó la puntada es bueno estirarlo y volver a repasar la costura bien esa puntada que acabamos de echar es como la de soporte bien pero debemos estirarlo para que cuando la persona cruce el brazo alce los brazos no se le vaya a reventar la costura aquí como está el diagonal miren ahí estoy estirándolo al máximo y ya sé que reventó lo que debía reventar y vuelvo ya con mayor confianza que no tengo que cazar si no me vengo exactamente por la costura rectificándola como ya hay algo que me lo fija donde necesito que quede entonces rectifico la costura pero ya estirándola ya como tengo comodidad y tranquilidad entonces la estiro bueno ya habiéndola montado y ya habiéndola estirado con toda la confianza entonces una de dos aquí como esto lo doblamos tenemos el doblez entonces lo vamos a pisar bien sea por acá por este orillo para que nos quede más paralelo prefiero pisarlo siempre por acá es decir por el derecho por donde va a quedar y ahora ya habiéndola montado voy a pisarla por dentro ya que por eso me gusta hacer el especial énfasis en que esto quede del mismo ancho y que se haya previamente doblado en la plancha entonces ahora les voy a decir para que lo doblamos en la plancha vamos a coser un pespunte bien bonito por este orillo te recomiendo abrir la costura abrirla abrirla y sentar bien esta que doblamos está la que doblamos ahora en la plancha pero nos fijamos que debajo no nos queden arrugas estiramos el material y buscamos hacerlo lo más paralelo este pie con respecto a esta costura del pie aquí pero también manteniendo el borde entonces son varias cosas que debemos contemplar y observar pero esto nos garantiza que esta camisa y esta manga nos quede muy bien montada entonces no olviden estar estirando abriendo las dos telas aquí tienen un excedente de la cabeza de manga como un redondo como que sienten que les sobra ayúdense de una aguja para ir empujando manteniendo el paralelismo en estas burbujitas que se nos generan la tela si ustedes ven una camisa por dentro es natural que esas burbujitas se hagan porque ahí hay más tejido acumulado en la parte de la cabeza de la manga porque hay una curva y nosotros estamos dejándolo plano bien aquí ya en esta parte está más plano y no olviden ir abriendo las manos aquí para que el filo de la costura quede sobre la manga les voy a mostrar así por encima fíjense lo bien que queda la costura aquí por dentro es decir ya quedó entalegado no se ve fileteado no se ve overlock se ve un acabado industrial y aquí por fuera vean como queda aquí pisamos una costura una hebra perdón vean como queda de bonita la manga y eso que no la hemos planchado bien siendo así pues bueno luego montaré la otra y les mostraré la camisa terminada pero esta técnica es bueno que ustedes la puedan ejecutar en sus talleres para representar la hechura de una camisa que en realidad esto era lo clásico lo original ahora industrializado pues se hace de unas formas diferentes con unas puntadas cadenetas que ustedes ven acá pero estas las que son hechas de forma artesanal son mucho más cotizadas que las industriales entonces por eso quería mostrarles esta técnica ancestral para que ustedes la apliquen en sus talleres chau 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 Gracias por ver el video.